Y así son los refranes, a veces son certeros, a veces no concuerdan, a veces verdaderos. Ser o no ser, esa es la cuestión, ver o no ver, es un gran problema. Tener o no tener, es un gran dilema, estar o no estar, no estar sería una pena, vivir o no vivir, es cuestión de tiempo. Sentir o no sentir, es un sentimiento. Fingir o no fingir, es cosa de actores, amor o desamor, causas desdolores. Y así son los refranes, a veces son certeros, a veces no concuerdan, a veces verdaderos. Y si la cuestión es ser, hay que serlo. Y si de verdad no ves, estás ciego. Y si de verdad no tienes, estás en miseria. Y si no llegas a estar, es que faltas de verdad. Y claro que vivirás, para eso has nacido. Y claro que sentirás, sin ello no hay sentido. Y claro que fingirás, todos somos actores. Amores, y claro que amarás, todos tenemos amores. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ver o no ver, es un gran problema. Tener o no tener, es un gran dilema. Estar o no estar, no estar sería una pena. Y a veces son los refranes, y a veces son certeros. A veces no concuerdan, a veces verdaderos. Ya, ya, a veces verdaderos.